Un 30 de junio de 1960 nacía Miguel Peirano. Jugó desde 1981 al 1984. Un 2 de julio de 1933 Peñarol le ganaba 2 a 1 defensor con goles del Tigre Jung y Juan Peregrina Anselmo, Nenín. Lo interesante de este partido es que el Tigre Jung inició un récord vigente al día de hoy de 15 partidos consecutivos anotados por el campeonato uruguayo. Y también un 3 de julio de 1960 en el centenario Peñarol empata 0 a 0 con el Real Madrid por la primer final de la Copa Intercontinental de Clubes. Y más allá de ser la primer final que Peñarol termina perdiendo el título en el Chamartín, lo que es el Santiago Bernabéu ahora. Lo interesante es que es donde se presentó el récord vigente al día de hoy de 71.872 entradas vendidas. ¡Gracias! ¡Gracias!